Muchas gracias. Bueno, en esta presentación vamos a conversar principalmente en mercado norteamericano, pero hay estrategias de inversión en general en dividendos, pero el primer punto es que hay que explicar qué cosas son los dividendos, y los dividendos son simplemente pagos de utilidades que realizan las empresas a los accionistas. Estas pueden ser utilidades del año como utilidades retenidas de años anteriores. En Estados Unidos la lógica es que muchas empresas pagan trimestralmente, en otros países las empresas pagan de manera anual, pero en Estados Unidos muchas pagan trimestralmente. En ese caso, Raúl, ¿tú conoces empresas o varias empresas que no paguen trimestralmente? Que no paguen trimestralmente y que paguen mensualmente los real estate en Estados Unidos. Los REITs. Yes. Por ejemplo, Realty Income paga mes a mes un dividendo que rinde anual, no me equivoco, alrededor del 6-7% hoy en día al precio por la acción actual. Sí, sí. Esa es más o menos la rentabilidad que tiene, pero la inmensa mayoría de empresas van a encontrar que en Estados Unidos pagan de manera trimestral. Ahora, ¿qué tan importante han sido los dividendos para un accionista? Y si miramos una serie de tiempo larga en el mercado norteamericano, desde por ejemplo el año 2000 hasta el año 2020, cerca del 43%, o sea, la mitad prácticamente del beneficio que ha tenido el Standard & Poor's proviene de la reinversión de los dividendos y los dividendos que se reciben. Más adelante vamos a conversar sobre una planilla Excel y vamos a ver la importancia que tiene la inversión de dividendos y cómo eso puede hacer multiplicar nuestro capital, que es sumamente importante. Entonces los dividendos no tienen un peso menor y si miramos series más largas de tiempo, mientras más se extienda el tiempo, o sea, mientras mayor sea nuestro horizonte de inversión como inversionistas, valga la redundancia, los dividendos cada vez van tomando un peso mayor. Por eso no es trivial conversar sobre estos dividendos que al final es una forma ultra pasiva de ir recibiendo ingresos. Cuando hablamos de ingreso pasivo, la definición es ingreso que tengo si la necesidad de trabajar. Bueno, los dividendos posiblemente son la mejor forma de tener ingresos pasivos porque muchos otros activos como la inversión inmobiliaria, etcétera, nunca va a ser tan pasivo como esto. También habría que preguntarse si dentro del Standard & Poor's a lo largo de la historia, las empresas dividenderas, las que en Estados Unidos se conocen como aristocrats, que son las que llevan más de 25 años, han tenido mayores retornos que el Standard & Poor's, y aquí hay un gráfico que lo muestra clarísimo. O sea, en una serie de tiempo muy larga, desde 1990, la línea roja representa el retorno o cómo se han comportado los dividend aristocrats, estas empresas de selecto grupo de empresas que suben los dividendos, contra el índice compuesto de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, vemos que hay un retorno bastante interesante o bastante importante respecto a estas empresas, respecto a su índice. Ahí tú manejabas este... ¿Tú, Raúl, has visto datos de, por ejemplo, los dividend kings versus los dividend aristocrats? Particularmente no, pero podemos entrar en un ejemplo de la mantención de los dividendos a largo plazo. Si nosotros miramos, por ejemplo, la cantera de Warren Buffett y nos centramos en su posición en Coca-Cola, que la ha tenido por más de 37 años, o sea, Warren Buffett casi recibe hoy en dividendos la inversión inicial de lo que hizo en Coca-Cola. Entonces, a largo plazo, los dividendos tienen un potencial en nuestras carteras gigantesco, sin límite, encuentro yo. Acá, tú muestras la gráfica, estamos hablando de prácticamente el doble de lo que sería no haber reinvertido esos dividendos o haber invertido derechamente solo en el índice SP500 y no en este selecto grupo de aristócratas de los dividendos, que son empresas tan grandes como Potter & Gamble. Johnson & Johnson. De hecho, varias de esas son kings. Aristocrats son las que llevan más de 25 años subiendo los dividendos ininterrumpidamente, y los kings son las que llevan 50 años subiendo dividendos. Y si miramos 50 años hacia atrás, la cantidad de crisis económica que han habido, sin embargo, estas empresas siguen teniendo y siguen entregando retornos brutales a los accionistas de largo plazo. Ahora aquí explicar simplemente una lámina, que es muy cortita, que es para explicar que las empresas tienen distintas fases. La fase, o sea, cuando una empresa nace, que es lo que se conoce como el Valle de la Muerte, suelen tener pérdidas. Eso es lo normal. Y después de eso, cuando las empresas logran pasar a lo largo del tiempo cierto ese Valle de la Muerte, que es la zona de pérdida, vienen zonas que muchas veces son de crecimiento explosivo. Ahí podemos encontrar empresas que no reparten dividendos, pero que lo que se busca es crecimiento, o en algunas empresas small caps, ya vamos a conversar sobre las small caps, que sí entregan dividendos y tasas interesantes de dividendos, y que además de eso, tienen un potencial de crecimiento muy grande. Después, cuando esas empresas llegan a posiciones dentro de esas industrias, que el crecimiento de la industria es más bien orgánico, esa empresa no puede hacer tantas reinversiones para seguir creciendo, porque la industria tiene un tamaño acotado. O sea, una empresa no puede crecer hasta el infinito porque hay un tamaño de industria que va a impedir que crezca hasta el infinito. Una forma inorgánica de crecimiento sería que esa empresa empiece a hacer negocios en otra línea. Supongamos, estamos con un negocio de venta de pan y empecemos a hacer negocios tecnológicos. La pregunta es, ¿será eso correcto? ¿La empresa tiene ese know-how? Y vemos que en Estados Unidos muchas veces, y en varios países, empresas entran en líneas de negocios para agrandar la empresa propiamente tal, sin necesariamente tener conocimiento de eso, sin tener las habilidades o el equipo necesario. Y muchas veces eso se traduce en pérdida de valor para los accionistas. Pero hay muchas veces que dicen, ok, vamos a empezar a entregar dividendos en vez de buscar crecimiento inorgánico. Y ahí empieza esta zona verde que hay un aplanamiento en la industria y empezamos a tener rentabilidad por dividendo bajas, pero hay rentabilidad por dividendo. Y ya después las empresas son azul, son empresas que tienen bajo crecimiento, pero que tienen una tasa de reparto de dividendo muy grande hacia los accionistas. Entonces, cuando vemos empresas, naturalmente hay que situarlas en algunas de estas categorías. Las small caps son las que podrían ser dentro de las vivienderas, son las que están en zona roja. Y son empresas bastante interesantes porque pueden tener buenos retornos por dividendo y además un potencial de revalorización bien interesante. Ahora, respecto a la estrategia clásica de dividendo en Estados Unidos, es lo que se conoce como el DGI, el Dividend Growth Investing, que básicamente es invertir en empresas que tienen un historial, un track record de ir subiendo ininterrumpidamente los dividendos hacia los accionistas. Ya están los Dividend Kings, que son las más grandes, con los aristocrats. Ahí encontramos empresas tipo Johnson & Johnson, Procter & Gamble, JP Morgan está entrando ahora, Coca-Cola. Muchas de esas empresas emblemáticas y que no fallan en ir entregando más dividendos hacia los accionistas. Suelen tener estas empresas posiciones bastante dominantes en sus industrias y además se pueden comprar no solamente la acción particular, sino que hay ETFs que replican este tipo de estrategia, que es una forma interesante. Ahora, ¿cuáles son las bases teóricas de esta estrategia? Básicamente aquí estamos usando cuatro progresiones, nosotros como inversionistas. Una progresión aritmética y tres progresiones geométricas. ¿Qué quiere decir esto? La primera progresión, que es aritmética, consiste en estar simplemente haciendo aportes periódicos. Vamos ahorrando de manera mensual o cada X cantidad de tiempo y vamos comprando estas acciones que tienen este potencial. Esa es la primera, o sea, aportes periódicos. La segunda progresión, que ya sería la primera geométrica o exponencial, es simplemente la reinversión de los dividendos. O sea, te entregan dividendos y esos dividendos hay que reinvertirlos. Si estamos todos los meses invirtiendo, por ejemplo, 50 dólares o 100 dólares y en algún mes recibo 3 dólares de dividendo, bueno, mi próxima compra, por ejemplo, sería de 103 dólares. En vez de 100, 103 dólares. Así vamos reinvirtiendo de a poco el dividendo. La segunda progresión geométrica sería el alza en los dividendos repartidos. O sea, las empresas van aumentando el pago de dividendos hacia los accionistas. Y eso también es una parte importante, cómo se empieza a componer el dinero en el largo plazo. Y la tercera es la apreciación del capital en el largo plazo. Ya sería la tercera progresión geométrica. El capital también, el precio de estas acciones va subiendo en la medida en que estos negocios van siendo más grandes, van repartiendo más utilidades. Porque hay que entender que, ¿por qué una empresa va a aumentar el pago de dividendos? Por lógica, es porque el negocio va creciendo, van vendiendo más, van ganando más. En consecuencia, pueden ir sostenidamente entregando más dividendos hacia el accionista. Y eso naturalmente va a repercutir en que hay una apreciación del capital en el largo plazo. Entonces, esto es una estrategia bien simple, que principalmente consiste en comprar acciones y aplicar simplemente esto. Ir aportando, ir realizando aportes periódicos, reinvertir los dividendos, en comprar empresas que vayan subiendo los dividendos en el largo plazo. Y naturalmente eso va a generar como consecuencia una apreciación del capital. ¿Qué opina usted, don Raúl? Tranquilidad. Esa es la primera palabra que se me viene a la mente cuando hablamos de dividendo y crisis, oportunidad de encontrar empresas a precios únicos, que cuando caen el valor de la acción, cuando caen precio, aumenta el yield por dividendo automáticamente. Automáticamente. Son dos variables inversamente proporcionales. Por ejemplo, si una empresa vale 20 dólares hoy y tiene un dividendo, asumamos, del 5%, si cae a 10 dólares, el dividendo, el yield aumenta prácticamente el doble. Es decir, estaríamos con un dividendo casi de un 20%. Entonces, esto es sumamente importante que lo tengamos en nuestras cabezas cuando invertimos a largo plazo. No tenemos que andar preocupados. ¿Qué va a pasar mañana en la economía? Es una estrategia que puede ser un poco más lenta, pero muy tranquila. Es una estrategia que nos permite comprar negocios de calidad, porque la palabra reparto de dividendo viene de empresas que recompensan al accionista. Lo tienen que hacer de alguna forma. Y una de esas formas es a través del pago de estos dividendos, que es para mí, como lo dije al principio, seguridad total. Claro. Y ahí viene una pregunta que es clásica, que es, bueno, pero si el precio de la acción cae es porque probablemente el negocio está yendo peor, entonces los dividendos deberían bajar. Y en parte sí, en parte no. Lo que ocurre es que muchas veces los negocios que les empieza a ir peor van a efectivamente quizás bajar los dividendos, pero el precio de la acción, el precio de mercado suele ser mucho más volátil de lo que son las bajas de los dividendos, en el caso de empresas que estén bajando dividendos. Ahora, si es que nosotros vamos directamente a lo que son los dividend aristocrats y dividend kings, que son empresas que no los han bajado y que parte de su filosofía identitaria del negocio es no bajarlos. O sea, yo no me imagino a Johnson & Johnson bajando los dividendos, porque incluso podrían salir de algunos índices, lo cual puede ser perjudicial. No obstante, la tasa de crecimiento del dividendo puede empezar a aplanarse, crecer menos, y el precio de las acciones va a ser más volátil que la variación porcentual de los dividendos. Entonces, es bien interesante. También hay casos puntuales donde hay empresas que han tenido multas o cosas por el estilo, que hace que el precio baje, pues los precios son mucho más sensibles a lo que es el negocio en general, y se abren oportunidades de inversión tremendamente interesantes ahí en estas empresas que son buenas. Hay que definir qué precio de entrada puede ser un precio correcto, porque comprar uno de estos negocios a un precio excesivamente alto pudiese transformarse en una rentabilidad sobre el capital no tan alta. Pero por lo general, este tipo de empresas en Estados Unidos son bastante sólidas y bastante buenas para los inversionistas. Y además se genera un efecto que es bien interesante en la estrategia de dividendos, que es antiintuitivo. Que es que cuando hay crisis económica y los precios caen, el accionista dividendero, particularmente el accionista dividendero, está muy contento. A diferencia del inversionista que busca ganancias de capital. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando ganancias de capital, si compraste acciones de NVIDIA, por ejemplo, o de Tesla, mejor dicho, que Tesla no paga dividendo, tu única forma de obtener beneficio es vendiendo después más caro. No obstante, cuando tú sigues una estrategia dividendera, el precio no es el beneficio que tú estás buscando, tú estás buscando el dividendo. Por lo tanto, si los precios caen, es mejor para ti. Versus que si compraste Tesla y los precios caen, es un desastre para ti porque estás buscando vender más caro después. Entonces, es una protección mental, en el sentido de que mientras más bajo esté el precio, teóricamente uno está más contento. Mientras menos capital estás teniendo, estás más contento. Porque esto no es una estrategia de venta, es una estrategia de compra. Es lo que Warren Buffett hablaba mucho de, vamos a invertir con un criterio empresarial. Vamos a invertir por los fundamentos del negocio, por participar en ese negocio y ser dueño de ese negocio mucho tiempo. Si yo quiero armar un emprendimiento y quiero ser dueño de ese negocio, bueno, mis beneficios van a provenir de lo que me genere el negocio en sí, en términos de flujo de caja como inversionista. No vender ese negocio después más caro. Bueno, muchas veces usamos el criterio distinto cuando estamos emprendiendo versus cuando estamos invirtiendo. Es bien interesante eso. La inversión de viviendera es la más parecida a lo que es la inversión empresarial. Exactamente. Warren Buffett lo menciona un montón de veces y coincido concretamente con todo lo que ha dicho Álvaro. O sea, inversión empresarial. Eso es lo mejor que podemos tener. Porque nosotros no hacemos parte de estos negocios en una proporción pequeña, pero nos vamos ganando el beneficio que va haciendo la compañía. Y cuando los precios son ridículamente bajos, como 2020, por ejemplo, hay empresas que llegaron a un dividend yield del 30%, 20%, 15%, se dan en periodos de crisis. Y ahí es cuando el inversor pasivo, el inversor en estrategia de dividendo, es el que realmente lo pasa muy bien en el futuro. Porque imagínate quedarte con un dividendo que después va a seguir subiendo y tú lo comenzaste con 25%, 15% de dividendo yield. Eso es batir al S&P 500 que rinde un 8%, pero desde el inicio y más allá. Claro. Ahora, ¿hablemos de small caps? Ya, pues hablemos de small caps. Bueno, definamos un small cap. Depende del país. Ya en Estados Unidos las capitalizaciones bursátiles, La definición real de small cap era que fueran compañías menores a 2 billones, pero en realidad en Estados Unidos ya casi encontrar una compañía de 2 billones es sumamente raro. Al menos en los mercados financieros. En compañías privadas, mucho más pequeñas, si podemos encontrar empresas que valgan mucho menos que 2 billones. En Chile hay mucho más. O sea, la mayoría de las empresas grandes de Chile están en alrededor de entre 2 y 5 billones de dólares en valorización. Pero en reglas generales, entrémonos que son estas compañías menores a los 10 billones de dólares americanos en general. Todo eso se va a considerar una empresa small cap, que es una empresa pequeña. Ahora, oportunidades del 2024, y esto es lo interesante, que yo creo que se están dando oportunidades que no se veían hace casi 23 años, 24 si lo asumamos hoy, entre la diferencia entre las large caps y las small caps. Y esto se debe básicamente a los tipos de interés alto, a la incertidumbre que existen en las empresas pequeñas, al miedo de las empresas pequeñas de adquirir deuda. Obviamente, una empresa pequeña, en su etapa inicial, es cuando está pidiendo deuda para poder financiarse. Pero tenemos otro campo, empresas de small cap, que ya se podrían considerar que no están en esa etapa, y son una oportunidad tremenda. Y esto es lo que se está reflejando hoy en la actualidad. Por ejemplo, esta gráfica lo que muestra es el Russell 2000, que son las 2.000 compañías de baja capitalización de Estados Unidos, versus el potencial de diferencial con las compañías grandes de Estados Unidos, Nvidia, McDonald's, Coca-Cola, y vemos que esta diferencia no es tan grande. tendríamos que remontar hacia el año 1999 en la burbujatecnológica.com, cuando esta diferencia fue abismal. O sea, hoy hay una diferencia entre las grandes y las pequeñas muy grandes. Y eso se ha repetido solo una vez. Y cuando ha pasado eso, en la siguiente gráfica, podemos apreciar que cuando las compañías small cap vienen de un mercado bajista dentro de su propio índice, o hay un diferencial mayor con las empresas grandes, los retornos son sencillamente espectaculares. Vemos que, por ejemplo, 2020, obviamente el miedo estaba centrado en las pequeñas compañías, porque son empresas que necesitan la mayoría deuda para poder seguir creciendo, y vemos que el retorno posterior a eso, al menos después del 2020, fue excepcional, casi un 50%, y el 2021 creo que fue casi de un 60%. Obviamente ahora ya, con los tipos de interés más altos, han ido exacerbando, y bueno, vemos todo lo que pasó con muchas empresas pequeñas que se sobrevaloraron, y todo eso el mercado lo absorbió, y obviamente hoy en día no están dentro del radar. Derechamente las empresas pequeñas están totalmente alejadas del radar. Hoy en día solo se piensa en tecnología y en empresas más estables, y eso genera esa divergencia entre empresas grandes y empresas pequeñas. Vemos que el retorno, en promedio, es mayor al 15% cuando suceden este tipo de eventos. Podemos ver, por ejemplo, el año 75, el año 80, el año 82, el año 91, que son años de crisis, lo más probable es que el año 90 haya sido muy malo, el año 81 muy malo, o el mismo 2020, que fue muy malo. Bueno, lo que pasó en el 2020 es que se recuperó muy rápido la bolsa por las políticas monetarias laxas de la Reserva Federal, pero en reglas generales creo que hay una oportunidad en todo lo que son los mercados de las pequeñas empresas. Ahora, algunas características que tienen estas compañías las tenemos que entender. Aquí hay más trabajo que en una estrategia de dividendos de empresas tipo Coca-Cola, Proter & Gamble, Johnson & Johnson, que ya son empresas establecidas, que tienen cierta reconocimiento, que ya tienen dominio de mercado. Acá en las empresas pequeñas tenemos que pensar que es una empresa pequeña que se está haciendo su fama dentro de un sector. Hay sectores que son acotados a solo empresas pequeñas y hay otras que tienen que luchar con empresas grandes también. Entonces, tenemos las características que son de menor capitalización, pero tienen mayor potencial de crecimiento porque están haciendo su espacio en ese mercado, pero tienen mayor riesgo y volatilidad si no hacemos nuestra tarea. Eso sí, requiere un poco más de trabajo porque necesitamos sí o sí hacer análisis fundamental. Aquí yo les voy a dejar algunas la speech de lo que es los riesgos asociados a invertir en small cap. Por ejemplo, si nosotros compramos acciones en small cap solo por el hecho de que creemos que va a valer más en el futuro, hay empresas en small cap que realmente no tienen liquidez. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú compras una acción a 2 dólares y suponte que llegó a 7 dólares pero nadie te las quiere comprar a 7 dólares porque hay un diferencial enorme. Entonces, la oferta supongamos que es de 5 dólares, es decir, tú no la puedes vender al precio que tú quieres en algunos mercados. Hay empresas, por ejemplo, yo en Chile una vez tuve la filial, el holding controlador de cap, Invercap, y fue una gran tarea poder venderla al precio que yo quería vender ese tipo de acciones y eso es una lección que uno va adquiriendo cuando compra este tipo de small cap. Sobre todo en países como Chile, Argentina, en países más pequeños, la liquidez tiende a ser un rol fundamental. En Estados Unidos la liquidez es mucho mayor y las empresas de small cap prácticamente ya las podemos negociar tal cual como fuese una empresa grande. Ahora, la volatilidad también hay que tener estómago para invertir en small cap porque dado ese diferencial de express, tú puedes ver que una empresa en un día te puede subir un 30%, al otro día te puede caer un 20%. Lo importante es que pensemos en el largo plazo, en que la empresa, el negocio, mientras no cambien sus fundamentales, esa volatilidad no nos tiene que importar. A largo plazo lo más probable es que el precio refleje esos fundamentos. Perfecto. O sea, lo ideal sería no invertir con apalancamiento. Ahora, para hacer trading probablemente si tienen mucha volatilidad un buen day trader puede quizá encontrar algún mercado bien interesante. Pudiese, ¿no? Claro. Pero hay un problema para... Para largo plazo derechamente tiene que ser inversión en efectivo. Para corto plazo obviamente las de Mall Cap centran muchas más oportunidades tanto a la baja como al alza. Y eso es... O sea, invertir apalancado cinco veces y obtener un 10% de rentabilidad. O sea, que la acción suba o baje 10% y tú acierta en esa operación. O sea, que tú multiplicaste por dos tu inversión en cuestión de día o semana. Pero, claro, tenemos que entender los riesgos que hay detrás de hacer ese tipo de operaciones. Otros riesgos que tienen las empresas pequeñas y que también requiere más trabajo es que hay empresas pequeñas que no tienen auditado sus cuentas con las Big Four que son Moody's, Standard & Poor's, EI, que son estas empresas que se encargan de decir que todo está en regla. Y hemos tenido algunos casos, por ejemplo, Wirecard en Alemania que no tenía un auditor serio y después se dieron cuenta que habían 2.000 millones de euros que desaparecieron. Hay otros casos, ahora, bueno, hay un ataque en corto a Grifols en España. Ahora Grifols sí es auditada, pero tenemos que, ojalá, que nuestras compañías estén auditadas por estas cuatro o por alguna secundaria que sea de gran calidad. Esos son algunos riesgos que tienen las empresas pequeñas. Y de acá lo digo, por ejemplo, que debemos presentar atención a esos auditores que están detrás de este tipo de empresas. Pero no todo es negativo tampoco. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar y diferenciarnos de los grandes inversores. Cuando nosotros vemos a los grandes inversores un 20% compuesto anual, el pequeño inversor puede hacer maravilla. De hecho, Warren Buffett en sus primeros tiempos hacía rentabilidades anuales del 50%, del 70% y era porque estaba invirtiendo en pequeños negocios que crecían rápidamente. Entonces, eso nos ofrece la small cap. un mayor crecimiento o un crecimiento acelerado en el tiempo. Y también tenemos que pensar que toda empresa grande en algún momento fue una small cap. O sea, ninguna empresa nació gigante o la mayoría cuando hizo su IPO era de 8 billion, 10 billion, que se consideraría una small cap y hoy en día son empresas gigantescas. recordar las IPO de Amazon en el año 90. Tenemos la IPO, por ejemplo, de Tesla que salió a cotizar a 10 dólares por acción. O sea, 10 dólares por acción Tesla tenía una capitalización bursátil inferior a los 15 billion de dólares y hoy en día vale casi 500 billion. Entonces, toda empresa grande partió siendo pequeña. Exactamente. Algunos ejemplos. Claramente. Algunos ejemplos. Una empresa que se considera pequeña a pesar que la vemos en todo el mundo pero tiene tasas de crecimiento interesantes. O sea, es Papayons. Ha dado un retorno total en los últimos desde que salió a cotizar en bolsa de un 674%. Tiene un market cap de 2.3 billion que es prácticamente el market cap que tiene Falabella hoy en día. Papayons tiene casi el mismo market cap, el mismo valor de mercado. Ha generado un retorno compuesto anual del 11,5% solo en precio y en dividendo del 2,1% es lo que rinde al día de hoy. Si nosotros hubiésemos comprado Papayons en 2020 lo más probable es que el rendimiento por el dividendo sea del 3,5% que es casi un 60% más. La empresa cotiza un PER 26 que se consideraría un PER alto entre comillas pero si miramos el crecimiento estimado de ese beneficio por acción y eso es lo interesante que tiene esta empresa small cap es de un 19,4% compuesto anual. Entonces hay una gráfica que nos muestra qué PER podemos pagar cuando tenemos cierto crecimiento del IPS y con crecimiento del 19% se puede pagar incluso hasta PER 35. Así que el PER estaría justificando el precio por acción. vemos que también la compañía se adelantó un poquito a esa realidad de precio y llegó a cotizar casi 150 dólares por acción pero hoy en día ya se encuentra a una valoración mucho más razonable un negocio de gran calidad lo podemos ver todos los días y que me parece que tendría una posición de cara al futuro bastante interesante. Claro recordar que esta grabación está hecha día 27 de enero del 2024 porque si alguien ve esto en junio va a tener unos precios distintos ¿vale? Esa es la fiesta importante. Claro. Vamos a Airlease. Airlease es una compañía de leasing aéreo que ha sido tratada como una aerolínea desde sus inicios es una compañía que me parece extraordinaria que el mercado todavía no reconozca el valor detrás de esta empresa podría dar una tesis completa de una hora de ella pero nos vamos a centrar en lo que ha hecho la compañía. Tiene un market cap de 4 billones de dólares la compañía ha dado un retorno total a sus accionistas de un 78,6% es mucho menor al retorno que ha dado Papayons y tiene actualmente un dividendo del 2%. Ahora la clave es su valoración actual es un PER tan solo de 5 veces hay una fórmula que si uno hace la inversa del PER tú puedes la empresa no hace nada la empresa se mantiene constante en cuanto a sus beneficios significa que en tan solo 5 años porque el PER 5 significa 1 sobre 5 igual un 20 el crecimiento de la empresa es un 20% es decir en 5 años la empresa tiene que valer el doble solo por ese efecto porque ya parte de una valoración demasiado deprimida en cuanto a lo que está creciendo la compañía y también se ve bastante interesante al futuro la compañía se estima que crezca a tasas del 13,4% un PER de 5 o una tasa de crecimiento del 13,4% es todo un objeto de estudio ahora lo interesante viene la siguiente figura de Erliss vemos que en el precio la compañía no ha crecido bastante pero si miramos sus dividendos tienen lo que Álvaro yo creo que le fascina que es que esa curvita sea exponencial en el tiempo vamos viendo que la compañía en un periodo corto de tiempo no estamos hablando de 20 años prácticamente en solo 10 años la compañía ha multiplicado por 8 veces su dividendo facturando 0,1 dólares a hoy en día casi 0,8 dólares por acción de dividendo es decir multiplicar por 8 veces tu dividendo genera maravillas en tu portafolio y ahí podemos jugar ya viendo la plantilla que tiene preparada Álvaro nos vamos a la última diapositiva que son las consideraciones generales a la hora de invertir en este tipo de activos ofrecen grandes retornos vimos también ejemplos como Erliss que a pesar de que el precio si bien se ha revalorizado la ganancia mayor hubiese venido por los dividendos tenemos otro caso que era el de Papayón donde el precio ha sido dominante y igual te paga dividendos y ese es el efecto wow que le digo yo el efecto de ganar por los dos la revalorización de la acción y por los dividendos y bueno algunas consideraciones tienen en este tipo de empresas es la volatilidad la liquidez en algunas compañías en particular y también o sea hay empresas que hoy en día se encuentran a valoraciones totalmente atractivas así que Álvaro no sé si quieres dar tu opinión o vamos directo al Excel aclarar hay un tema del PER el PER un múltiplo para quien no lo conozca que mide el precio de la acción en relación a la utilidad reportada en los últimos 12 meses entonces en este caso de Irlis PER 5X significa que el precio de la acción es 5 veces lo que está ganando la empresa por acción si damos vuelta el indicador o sea utilidad sobre precio lo que decía Raúl si estamos dando vuelta sería un 20% de utilidad porque eso quiere decir que la empresa gana 1 y cuesta 5 ese es el 20% de rentabilidad eso es dar vuelta el indicador PER es precio sobre utilidad dado vuelta es utilidad sobre precio bien atractivo ahora vamos a ir a ver un Excel un poco para ver qué podemos esperar nosotros como inversionistas en una en dividendos y en dividendos crecientes entonces confirmenme aquí que se vea este Excel si se ve ya perfecto entonces aquí vamos a hacer algo muy sencillo vamos a hacer una simulación en dos escenarios distintos donde tenemos un precio inicial de una acción de 100 100 dólares lo que sea la moneda que quieran lo que importa son las tasas porcentuales y vamos a hacer una inversión inicial de 1000 dólares vamos a hablar de conceptos de dólares por lo tanto cuántas acciones compraríamos estaríamos comprando 10 acciones entonces el primer año cuántas acciones tenemos 10 y aquí vamos a entrar a las simulaciones donde vamos a encontrar en esta primera simulación que nuestra tesis va a ser una baja rentabilidad por dividendo y una tasa de crecimiento del dividendo de por ejemplo de un 8% entonces este va a ser el primer escenario que vamos a simular entonces qué es lo que vamos a encontrar en este primer escenario que al principio nuestros dividendos nos entregan 3% o sea si invertimos 1000 dólares tendríamos 30 dólares de retorno por dividendo pero estos dividendos van a ir creciendo a una tasa del 8 entonces la medida en que va pasando el tiempo vamos viendo que los dividendos naturalmente van subiendo que es la lógica de la inversión en empresas que van subiendo los dividendos los aristocrats kings y en varias small caps pudiese darse y además vamos a asumir un precio de la acción que crece en la misma línea que el crecimiento del dividendo esto no necesariamente va a pasar pero simplemente en un escenario de simulación para entender qué es lo que pudiese ocurrir porque no necesariamente el precio de la acción sube a la misma velocidad que sube el dividendo pero para ejemplos explicativos de la lógica que está detrás pudiese ser interesante ¿vale? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a reinvertir estos dividendos que estamos recibiendo al precio de mercado entonces lo que vamos a ir haciendo es ir reinvirtiendo en X cantidad de acciones estos dividendos de 30 dólares vamos a comprar 0.3 acciones estamos comprando acciones fraccionadas aquí no alcanzamos a comprar una acción entera entonces ¿cuántas van a ser nuestras acciones finales al término de ese primer año 10.3 y así sucesivamente entonces lo que empezamos a visualizar es que los dividendos están creciendo vamos naturalmente recibiendo más dividendos porque vamos recibiendo más dividendos y la tasa de crecimiento de los dividendos que vamos recibiendo es superior a la tasa de incremento del dividendo por acción ¿por qué? porque estamos reinvirtiendo y estamos cada vez teniendo más acciones se fijan acá cada vez estamos teniendo más acciones año contra año y acciones que van entregando un dividendo superior entonces aquí los tengo en colorcito algunos colorcitos y esto es lo importante esta inversión inicial de mil dólares que nunca más reinvertimos no hicimos ningún aporte extra al año 10 en un escenario donde compramos con un bajo yield inicial de un 3% pero estos crecen a una tasa del 8 en 10 años hemos recibido 507 dólares por dividendo y el valor de la cartera al año 10 sería más o menos 2608 estimado ¿cómo calculamos esta estimación? simplemente sería la cantidad de acciones que tendríamos 13 por el valor estimado de cada una de esas acciones al término del año 10 entonces tendríamos una relación del 19% de los dividendos recibidos respecto del valor de la cartera al principio de esta presentación mostramos que el retorno total de la Standard & Poor's de todo el retorno el 43% era más o menos dividendo al año 15 ¿qué es lo que ocurre? hemos recibido 1052 dólares que es la sumatoria de todos los dividendos que hemos estado recibiendo acá todos estos dividendos que recibimos serían 1052 y el valor de la cartera aproximado es 4443 24% sería el aporte de los dividendos y al año 30 para no ir bloque por bloque tendríamos de 1252 dólares contra 21.000 dólares casi 22.000 dólares proyectados 28% sería más o menos el aporte de los dividendos en el valor de la cartera ahora contrastemos estos valores contra dar vuelta a esto ¿qué pasaría si tenemos una estrategia de alta rentabilidad por dividendo inicial? por ejemplo 7% 7% rentabilidad inicial contra una tasa de crecimiento menor por ejemplo un 3% algo más bien en línea con la inflación entonces ¿qué es lo que ocurriría dando vuelta a las tasas de crecimiento con alto yield? bueno tendríamos fíjense al año 30 el 71% de nuestro portafolio sería el retorno por dividendo y tendríamos 16.700 en el ejemplo anterior eran 20.000 o sea tendremos un mayor valor de cartera cuando tenemos mayores tasas de crecimiento que bajas tasas de crecimiento esto ya nos da una luz de que la tasa de crecimiento empresarial es tremendamente importante entonces es un valor que hay que siempre considerar ¿cómo se calculan las tasas de crecimiento? ROE de la empresa por la tasa de retención de utilidades ¿vale? eso va a ser un factor a considerar pero aquí simplemente estamos simulando solamente un aporte inicial de 1.000 dólares y nunca nuevos aportes y esta es una estrategia que se basa en ir haciendo aportes periódicos entonces vamos a simular que vamos a ir haciendo aportes anuales de 1.000 dólares vamos a ir durante todos los años aportando 1.000 dólares y ¿qué es lo que pasaría? bueno nosotros durante todo este periodo aportamos 30.000 dólares en total 1.000 dólares durante 30 años y nuestro valor de cartera cuando tenemos un alto yield inicial con una baja tasa de crecimiento sería aproximadamente de 171.000 dólares aproximadamente y un 64% de esto proviene del retorno por dividendo ¿vale? eso es un escenario de alta rentabilidad por dividendo inicial bajo crecimiento hagamos la simulación inicial baja rentabilidad por dividendo inicial y una tasa de crecimiento del 8% ¿qué es lo que encontraríamos? si damos vuelta nuevamente esto y estamos haciendo compras periódicas tendríamos un valor de cartera de 208.000 y dividendo que recibimos a lo largo del tiempo de 53.000 ¿vale? 26% del aporte total proviene dividendo ahora ¿cuál es el mejor de los escenarios? el mejor de los escenarios va a ser siempre comprar acciones que tengan una alta tasa de crecimiento sobre 8, 9, 10% puede ser una alta tasa de crecimiento y ojalá comprarla a precios bajos ¿cuándo vamos a encontrar esta empresa a precios bajos? naturalmente en la crisis hay muchos negocios de calidad que se pueden encontrar a precios bajos y mirando en small caps naturalmente en small caps vamos a tener mucho más riesgo porque son más volátiles no sabemos si esas small caps pudiesen llegar efectivamente a tener ese crecimiento importante no sé si existen ETFs y si existiese un ETF probablemente lo compraría así que si alguien tiene el dato por favor que lo dé un ETF que compre small caps de alto retorno por dividendo porque eso sería bastante interesante que existiese dado que tienen este potencial un poco más alto de crecimiento algunas conclusiones que podemos sacar de acá en realidad hay varias pero aquí la idea es que conversemos algunas conclusiones yo voy a partir por algunas personales que yo saco si yo tengo un horizonte muy largo de inversión el retorno por crecimiento va a ser más relevante ¿vale? si lo que estoy buscando es apreciación final del capital el crecimiento va a ser más importante que el retorno por dividendo por otra parte si me importan más los flujos de caja la inversión con alto yield probablemente va a ser más relevante ahí depende de la estrategia puntual de cada inversionista segundo nosotros no podemos calcular las tasas de crecimiento a perpetuidad no podemos decir ah Johnson & Johnson va a seguir creciendo X cantidad de años a esa tasa de crecimiento uno lo puede estimar por lo tanto como no podemos tener la certeza de que cada una de esas empresas va a tener una alta tasa de crecimiento sobre el capital lo que es muy importante es diversificar la diversificación en empresas que cumplan con estas características es tremendamente relevante para poder minimizar el riesgo de que el portafolio no tenga esa tasa de crecimiento si estamos comprando solamente una empresa y esa empresa o dos tres cuatro empresas y lo que estamos buscando es precisamente un alto retorno por dividendo y que este vaya creciendo puede darse que por ese motivo esa empresa no lo logre y vamos a haber resentido nuestra portafolio total por eso la diversificación es muy importante en este tipo de estrategia dos conclusiones que saco así rápidamente la última con esto terminar el high yield inicial nos va a permitir correr menos riesgo porque empresas que tengan high yield inicial son empresas que están más baratas respecto de múltiplos por lo tanto si bien en las simulaciones pudiese ser un poquito menos de retorno ese retorno va a tener menos volatilidad y va a ser más certero las conclusiones generales muy rápidas no sé qué opinan ahí Raúl los demás unas cosas a debatir bueno con respecto al el horizonte al final nuestro horizonte de inversión va a definir nuestra estrategia de inversión y obviamente si queremos retornos a largo plazo y no centrarnos en los flujos de caja actuales obviamente empresas que crezcan más van a ser nuestra opción incluso hay empresas que te hacen también el efecto el efecto wow pero sin entregártelo a ti sino que es a través de la recompra de acciones empresas de gran calidad que no pagan dividendos pero si hacen esta estrategia son empresas como Apple que cada vez reducen su número de acciones en circulación y eso si el beneficio aunque se mantenga constante si tú reduces el número de acciones al final hay mayor torta para todos los accionistas y eso impulsa el precio por acción si tú no quieres vender y eso es lo que ha generado que muchas empresas americanas que tienen esta cultura generen esa curvita exponencial en el tiempo también hay un factor bien importante ahí a considerar también que es la tributación o sea en muchos países la tributación en Estados Unidos es de los dividendos de un 30% entonces estas simulaciones hay que considerarlas sin la tributación estos son yield iniciales después del pago impuesto pero ahí uno puede jugar lo importante es la lógica de ok los flujos netos que estoy recibiendo porque la tributación es 30% en el caso de Chile que ahora acaba de tener un tratado de doble tributación con Estados Unidos baja al 15 de 30 baja al 15 pero la lógica va a ser siempre bueno ¿cuántos son los retornos post impuesto que estoy pagando? a considerar siempre el tema de la tributación ¿hay formas de sacarse la tributación? no, no hay formas de sacarse la tributación hay formas de hacer más eficiente la tributación que es invertir a través de sociedades de inversión ahí hay que ver las reglas de cada país puntualmente entendiendo que este es un seminario que se ve de varias partes de Latinoamérica pero una sociedad de inversión va a tener costos de mantención que en muchos casos para el inversionista que está partiendo no sale a cuenta bajo ningún punto de vista pensar en una estructura para invertir como empresa ¿vale? porque vamos a tener costos de mantención por eso pero ya un inversionista que tenga un capital considerable pudiese y le sugiero conversar con algún abogado tributario que realice cierta planificación para que puedan revisar cuál es la estructura que más conviene en ese caso y yo para finalizar la estrategia dividendo a veces los dividendos nosotros nos menospreciamos porque pensamos en inmediatez que es lo que se está dando el día de hoy que todo es oh no yo me hago millonario en dos meses en un mes no nada cero entonces pero los dividendos son al menos de anécdota personal pueden ser extraordinarios cuando uno lo sabe utilizar por ejemplo yo recibía dividendos de Energy Transfer un gel gigantesco que era casi del 18% y se me ocurrió la idea de reinvertir eso en una empresa que en su momento en el 2020 tuvo un boom que fue Canadian Solar y esos dividendos que parecen chiquititos ordinarios menos preciados se multiplicaron tres, cuatro, cinco veces y eso pasó a ser extraordinario y esa es otra estrategia pero claro también requiere esfuerzo porque hay que estar en los mercados hay que tomar ese dividendo buscar la mejor opción en ese momento y reinvertirlo no es solo reinvertirlo en el mismo negocio tú lo puedes reinvertir en otro negocio y ese negocio te puede generar un compuesto mucho mayor y tú puedes decir wow ese dividendo que era pequeño se transformó en una bomba claro y adicionalmente podemos usar estrategias escalables de dividendo en el sentido de por ejemplo si tengo un instrumento que paga dividendo en el mes de enero bueno esos dividendos los reinvierto en un instrumento que paga dividendo en el mes de marzo el que me pagó en enero va a pagar tres meses después o sea abril con los dividendos que recibo en marzo compro lo que me paga dividendo en abril y uno va escalando esas compras si es que los precios son correctos efectivamente y cuando me refiero a un precio correcto es un precio que te genera una buena rentabilidad por dividendo de entrada si haces eso puedes estar aumentando tu tasa de rentabilidad por dividendo en el caso de Chile hay varios ETF que entregan dividendos de manera bestial con muchísima frecuencia entonces eso genera también que podamos ir optimizando esas formas de ir acelerando este interés compuesto son micro aceleraciones para tener una rentaría un poquito más alta en el largo plazo estamos en la hora creo que ya estaría bien para pasar al tema de las preguntas yo no estoy viendo preguntas no sé si aquí dejo de compartir una muy buena presentación por parte de Álvaro y Raúl le encantó en realidad al público tenemos un par de preguntas obviamente para ir resolviendo aquí pregunta Daisy recomiendan comprar ETF de dividendos ahí obviamente Álvaro y Raúl nos podrían responder esa pregunta sí 100% yo personalmente pienso que es la mejor forma de empezar a invertir en acciones que paguen dividendo porque una buena inversión se compone de elegir un buen activo y pagar un buen precio el problema es que para elegir un buen activo necesitamos entender más o menos cosas generales de estado financiero saber por ejemplo cuáles son los márgenes de beneficio de un negocio cuál es la tasa de rentabilidad que tiene la tasa de rentabilidad sobre los activos no sé hay una serie de métricas medir los niveles de deuda o sea todo eso va a requerir que sepamos cierto nivel de análisis fundamental segundo necesitamos saber indicadores de precios precio utilidad precio bolsa libro entonces la primera parte sería cómo identificamos un buen negocio y una segunda es ese buen negocio cómo identificamos un buen precio porque si ese buen negocio lo compra un mal precio se puede transformar en una inversión mediocre entonces son dos cosas que hay que saber y que puede ser complicado en una primera etapa cuando estamos comenzando una forma de solucionarlo sería con la compra de ETFs que están ya de per se ultra diversificados porque uno de los dolores que tienen los inversionistas cuando parten es que puedan perder o sea ese inversionista que está partiendo y no le truntó a la empresa quizás perdió 20 30% y esa persona a nivel psicológico probablemente no siga invirtiendo en los mercados y se está perdiendo la fiesta de los mercados exactamente no la mejor forma es la diversificación a través de ETFs cuando uno no tiene los conocimientos necesarios y no solo para dividiéndose también para cualquier sector o sea si uno no es experto en farmacéuticas pero te gusta el sector a lo mejor un ETF de farmacéutica es mucho mejor opción que encontrar la nueva Novo Nordics por ejemplo claro claro y hay ETFs bien interesantes dependiendo de donde esté de donde sea el mercado por ejemplo yo no sé la Station porque entiendo que tienen algunos de los aristocrats o de otras estructuras que tienen estructuras de inversión de dividendos crecientes bueno habría que encontrar eso pero hay un montón o sea pongan en Google ETFs de dividendos crecientes y van a aparecer varios en Estados Unidos hay uno que personalmente me gusta mucho que se llama Degro que es Dividend Growth Investing que básicamente invierte en puras empresas que tienen la potencialidad de ir creciendo los dividendos es levemente distinto de los aristocrats porque aquí lo que están haciendo este ETF es medir las que van a subir los dividendos que no necesariamente llevan 25 años entonces tiene una un componente una parte de ese ETF también está en tecnológicas que han ido subiendo dividendos es bien interesante ese ETF muy interesante la respuesta aquí por parte de ambos Raúl y Álvaro por otro lado tocaste el tema de la psicología aquí estaban preguntando qué se recomienda de manera psicológica para invertir en largo plazo cuáles son sus tips obviamente para controlar la emotividad que tienen los mercados yo hago compras periódicas yo voy haciendo muchas compras chicas periódicas o sea por ejemplo si tengo voy a inventar mil dólares destinados a inversión lo fragmentaría en compras de 100 o 200 dólares eso me permite ir promediando precios diversificando los precios de entrada eso es una cosa segundo ojalá estar ahí en grupos de personas que vayan conversando inversión este es un viaje que es muy solitario el invertir es muy solitario entonces si estamos en grupos de personas y vamos conversando bueno eso pudiese ser mejor acompañado la carga se hace más liviana sí o sea es mucho mejor tener una compañía en ese camino personas que te motiven que estén dentro del mundo y obviamente todo cuando todo el mercado es alcista estamos todos muy contentos pero la psicología lo realmente lo que uno debe estar preparado es cuando vemos las caídas de mercado y eso es lo que lo que le pasa al inversor tranquilo como decía Warren Buffett cuando todo está mal es cuando mejor está el inversor el inversor en valor el inversor que busca retornos de largo plazo el que busca su estrategia de dividendo y eso es sumamente importante tenemos que tener siempre en cuenta que nuestro factor psicológico juega un rol muy importante y como dice Álvaro o sea tiene una estrategia sencillamente sencilla pero espectacular solo comprar no hay motivos para vender tú tienes negocios tú tienes empresa esa empresa puede salir una noticia mañana Estados Unidos bombardeó no sé Siria y el mercado cayó 7% pero a una empresa como Brother and Gamble no le interesa porque las personas van a seguir a ir a comprar sus productos entonces es una estrategia muy muy tranquila y la psicología es el horizonte alejarse del ruido y dedicarse solo a la estrategia invertir periódicamente estar centrado en los negocios y eso es lo que al final va a llevar una psicología muy saludable al inversor no vamos a tener esos tics nerviosos eso de no poder dormir en la noche sabiendo que va a pasar mañana eso lo dejamos fuera de nuestra estrategia de inversor que bueno exactamente de hecho ahí simplemente para complementar la importancia de los dividendos como afectan a nivel psicológico aquí le puedo compartir muy brevemente y muy rápidamente en 5 segundos una imagen que la estuvimos conversando la estuvimos mirando antes no sé si se ve según yo sí 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 se ve ya perfecto fíjese esto muy rápidamente 88 dividendos recibido el año pasado puros dividendos eso fortalece y hace muy fuerte la parte mental muy importante siempre seguir acorde a tu plan de inversiones una un gran aplauso en realidad aquí a a Álvaro y a Raúl que nos están compartiendo toda esta magnífica información una muy buena presentación el público está muy feliz en realidad de poder escuchar todas sus recomendaciones tenemos que continuar obviamente porque XTV Opportunity 2024 continúa pero darles las gracias a Álvaro y Raúl por darnos esta en realidad este momento informativo que no solamente podemos estar hablando de corto plazo sino también el largo plazo es importante estarlo mirando como inversor y sigue muchas gracias en realidad y siempre por en realidad entregarnos toda esta información de alta calidad buenísimo qué bueno que le haya servido no muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir esta información para que llegue a muchas más personas que lo más importante entender que los mercados financieros pueden ser nuestro camino y vía para tener una vida más cómoda en el futuro Música Música Música